¡Suscríbete al canal! Yo más todavía, me encantan los libros, me encanta leer, especialmente la Biblia, como todos, ¿verdad? Pero sobre todo, historias. Y aquí hay una historia que tiene un título, El Contador de Historias. Un título interesante. Háblanos sobre este libro y sobre su título. El Contador de Historias es un libro que está basado en hechos reales. El protagonista de esta historia es Luis García. Luis García fue un ejecutivo que alcanzó la cumbre más alta del éxito empresarial. Pero cuando llegó a esa cima, cuando estaba tocando el cielo con los dedos, revisó su equipaje. Y se dio cuenta de que en la escalada había perdido cosas. Y lo peor, había perdido a personas esenciales en su vida. Se dio cuenta de que estaba tocando el cielo con los dedos, pero ya no podía tomar la mano de su esposa. Estaba abrazando la fama, pero ya no podía abrazar a sus hijos, porque había descuidado a la familia y había perdido lo más importante. Así que allá arriba reconsideró, reparó y pensó que alcanzar los sueños está bien, pero mucho mejor es tener a alguien junto a quien soñar. Se dio cuenta de que si para alcanzar mis sueños pierdo en el camino a quien amaba soñar junto a mí, entonces hice el peor negocio de la vida. Y Luis García reflexiona que para esto que llamamos vivir, hay cosas que son buenas, luego están las importantes y por fin las que de verdad importan. Y el éxito y la grandeza, por eso el subtítulo dice una narrativa que te guiará a la grandeza, la grandeza es ser capaz de descubrir qué es lo que de verdad importa. Porque el dinero es importante, pero no es lo que de verdad importa. Con el dinero puedo comprar una casa, pero no un hogar. Puedo comprar una cama, pero no el sueño. Así que Luis García decide reorientar su vida y alcanzar la verdadera grandeza. La verdadera grandeza que tiene mucho más que ver con la humildad que con la riqueza. Porque riqueza no es grandeza. Me dijeron acerca de alguien que era tan pobre, pero tan pobre, que solo tenía dinero. Y Luis García decide abrazar lo que de verdad importa. Esa es la trama y el corazón de esta historia. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué precioso está lo que acabas de describir! Porque yo creo que de diferentes maneras todos vivimos esas etapas. Muchas personas se quedan hasta estancados en ese lugar y no se dan cuenta que lo más lindo y lo más precioso es vivir el sueño de Dios en nuestras vidas. Correcto, correcto. Porque lo otro es añadidura, como dice el Señor. Sí, sí. Y por eso el propósito al volcar mi alma en este libro, lo que yo pretendía, no apunto a más, pero tampoco a menos, que estas páginas se conviertan en una hoja de ruta que nos lleve a la verdadera cima. La verdadera cima tiene mucho más que ver con estar lleno por dentro que lleno por fuera. Porque cuando uno está lleno por dentro es tan poco lo que necesita por fuera, pero cuando uno está vacío por dentro lo necesita todo por fuera. Así que coincido plenamente contigo en que realmente el éxito, la cima, la grandeza es estar en el centro de la voluntad de Dios. Estar en el punto donde realmente no se trata de tocar el cielo con los dedos, se trata de poder abrazar a Dios y que Dios nos abrace a nosotros. Esa es la verdadera grandeza. ¡Guau, qué lindo! Perfecto, cuéntanos sobre tu experiencia al plasmar las letras de este libro, la historia de esta persona. ¿Cómo ha sido para tu vida en lo personal? Pues ha sido una especie de terapia de catarsis. Soy autor, este es el libro número 18 que tengo la oportunidad de publicar. ¡Ah, felicidades! Gracias. Pero este libro tiene algo diferente. Y es que yo antes de ser pastor, soy pastor en España y soy escritor también, pero antes de ser pastor y escritor yo fui ejecutivo, fui alto ejecutivo de una multinacional. Y por eso cuando yo describo la vida de Luis García, en realidad estoy describiendo lo que fue mi vida en otro tiempo. ¡Guau! Y ahí pude comprobar, pude comprobar lo que he dicho antes, que para la vida hay cosas buenas, hay cosas importantes, pero luego las que de verdad importan. Yo sé lo que es tenerlo todo y no tener nada, en el sentido de que a veces pensamos que grandeza es riqueza. No, grandeza es mucho más que riqueza. Me dijeron hace tiempo, quien pierde dinero, pierde mucho. Quien pierde un amigo, pierde más. Pero quien pierde la fe, lo pierde todo. Pero quien habiéndolo perdido todo, conserva la fe, esa persona conserva un auténtico tesoro. Así que yo diría, cuando nos están escuchando, que tal vez han sufrido pérdidas en su vida o que tal vez han cometido errores, como Luis García cometió el error de alcanzar la grandeza financiera, pero a costa de la familia. Yo les diría, ningún éxito en la vida, ninguno, compensa del fracaso en la familia. Pero si ya hemos cometido el error, nunca es tarde para recomenzar. Hoy es una oportunidad para dejarnos tomar de la mano por Dios e ir a la auténtica grandeza, a la cima verdadera que es cerca del corazón de Dios. Amigos, yo le exhorto a que busquen este libro. Ahora le vamos a pedir al pastor que nos diga a dónde podemos conseguirlo y cómo también podemos accesar su ministerio para que si tienen alguna pregunta o a lo mejor alguna inquietud, hasta a lo mejor algo que tiene que ver con oración, que el pastor, usted los pueda ayudar. Y me imagino también que usted esté viajando con este libro y que pueda ir a diferentes lugares para que pueda compartir este poderoso mensaje que realmente está acabando con la humanidad, yo diría. De tantas cosas, pero esto es muy importante porque hay muchas áreas de nuestras vidas que le dedicamos todo el tiempo, todo el enfoque, toda la energía, toda la pasión y se nos olvida lo más importante que es la llenura del Espíritu Santo, que es la presencia en nuestro ser para nosotros poder tener conciencia de las familias, de los hijos, de lo que realmente tiene valor en este mundo. Porque todo el resto viene por sí solo, porque en los esfuerzos, en los trabajos, en la pasión y en el enfoque, eso viene solo, no te tienes que preocupar. Lo más importante es esa llenura del Espíritu Santo y ese enfoque hacia Dios y cómo conducirnos como seres humanos y basarnos en lo más importante, que es nuestro interior que esté sano, que esté fuerte y fortalecido para poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hoy hemos recibido lo que has recibido por gracia. Pastor, yo me siento conmovida en esta entrevista porque lo que acaba de compartir, la verdad que ha ministrado a mí personalmente, de que yo tengo esta emisora radial y yo me enfoco mucho en que todo quede a la excelencia, porque me gusta la excelencia para el Señor, porque yo veo sus ojos sobre mí y yo quiero y anhelo que Él esté feliz con lo que estamos haciendo. Y lo mismo para usted, Pastor. Muchísimas gracias. Para edificar las vidas y uno pone el sacrificio para el Señor, para que el Señor haga la obra en las vidas que nos ven y nos escuchen. Yo quisiera que el Pastor nos comparta ahora dónde es que lo podemos contactar para que ustedes lo puedan invitar y lo lleven a sus iglesias o a las congregaciones, a los congresos, a donde tengan la posibilidad de contactarlo, porque este mensaje es muy poderoso, es necesario hoy en día en nuestra sociedad. Pues estaré encantado de poder estar en contacto con los lectores, siempre me gusta. Pueden localizarme en mi página web www.joseluisnavajo.com o en las redes, Facebook, Instagram, Twitter, ahí estoy como José Luis Navajo. Prometo contestar, si una persona invierte dos minutos de su vida en escribirme, merece una parte de la mía en la respuesta. Así que prometo contestar y deseo de corazón que Dios les bendiga y les hago llegar mi mejor abrazo. Gracias, Pastor. Igualmente, de parte de OVM Radio y su equipo, le damos las gracias por estar aquí con nosotros, edificando nuestras vidas, como la suya fue edificada. Los amo y seguimos con mucho más de Espolit.